Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presenta Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Cuando el calor es extremo y la gente se expone de manera prolongada al sol, o desarrolla un esfuerzo físico muy intenso, las personas pueden sufrir un golpe de calor. Esto implica que la temperatura corporal puede llegar a 39 o 40 grados. El golpe de calor requiere tratamiento de urgencia, porque puede dañar rápidamente el cerebro, el corazón, los riñones y los músculos incluso. El daño empeora cuanto más se retrasa el tratamiento. Hoy conversamos con el doctor Francisco Marino, jefe de servicio de urgencia de Clínica Las Condes. Le damos la bienvenida y doctor, muchísimas gracias por conversar con las regiones de Chile. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de poder conversar aquí un ratito junto a ustedes y ayudarlos si es que es posible. Bueno, desde luego que sí, se lo agradecemos. Estamos preocupados porque las temperaturas ahora en la zona centro-sur de nuestro país nos estamos acostumbrando a los 35 grados e incluso más. Estábamos hablando en la presentación de las personas que obligadamente tienen que trabajar, por ejemplo, expuestos por largas horas a altas temperaturas, a las personas que además hacen actividad física. Y el golpe de calor, que puede significar incluso la muerte para algunas personas, ¿de qué manera afecta al organismo? Yo creo que es una realidad que habíamos visto en los periodos anteriores en otros países. Habíamos visto en Europa cómo las altas temperaturas afectaron y fueron tremendamente importantes. Así que nos vamos a tener que empezar a acostumbrar, parece, nosotros con esto, con el cambio climático. Y tener mucho cuidado, mucho ojo, especialmente, como decías tú, a quienes están expuestos a altas temperaturas y también a poblaciones especiales, pacientes pediátricos y también pacientes adultos mayores. Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo afecta un golpe de calor? La verdad es que nuestro organismo, si nos tomamos la temperatura, va a estar siempre en una temperatura más o menos constante, 36 grados y medio, 36 y 7. Y en ocasiones, cuando hay un proceso de una enfermedad, vamos a tener fiebre ya sobre los 38 grados. Por lo tanto, el organismo está acostumbrado y va a tener una especie de termorregulación. A nivel cerebral, van a desencadenar una serie de mecanismos para poder mantener todo en orden y que no haya un daño en los distintos órganos, ni tampoco haya un daño a nivel cardíaco ni a nivel del sistema nervioso central, a nivel neurológico. Por lo tanto, ¿cómo nos afecta? Cuando ya tenemos desde 40 grados, 41 grados de temperatura interna, empezamos a perder estos mecanismos de compensación. Y existe una toxicidad que empieza a ser directa a la célula y ahí es cuando hablamos de que hay un golpe de calor. ¿Cómo nosotros podemos identificar esta situación? Me imagino que, por ejemplo, en primer lugar, bueno, la temperatura corporal uno empieza a sentir, ¿no? Una sensación, la piel se comienza a enrojecer, por ejemplo. ¿Síntomas bien concretos de lo que está pasando en el cuerpo? Claro, y por eso hay que tener mucho cuidado con las poblaciones especiales, personas mayores. Estos mecanismos quizás pueden ser un poco más tardíos. Y en pacientes pediátricos, en nuestro hijo, probablemente no van a avisarnos quizás inmediatamente que van a tener esta sintomatología. ¿Cómo puede partir? Primero, una deshidratación, ya nos va a faltar líquido. La sangre es líquida, por lo tanto, para su formación necesitamos agua. Si tenemos poca agua en nuestro organismo, vamos a tener quizás una menor volemia, un menor volumen de sangre. Y el corazón, que es una bomba, va a decir, tengo menos volumen de sangre. ¿Qué puedo hacer? Voy a latir más fuerte. Entonces, ahí tenemos uno de los primeros síntomas que podríamos también empezar a percibir, que sería una taquicardia. Que va a ser la frecuencia del corazón elevada, porque estamos ya con algún grado de deshidratación, porque tienes menos volemia. ¿Qué se va a afectar también si es que tú tienes menos volumen? ¿Los riñones van a empezar a funcionar? No también, por lo tanto, va a haber una disminución de la diuresis, del débito urinario, y ahí también puedes empezar a tener una falla renal. Y así va sumando distintos órganos que van a seguir afectando. A nivel cardíaco también, después podemos tener algún tipo de arritmia. Quiere decir que el corazón, esta bomba, no va a latir como tiene que latir como en forma sincrónica. Y podemos pasar a sintomatología, como te decía ya, neurológica. Sentir que estamos con algún grado de confusión, de compromiso de conciencia y alguna convulsión. Ya sé que llega a ser ya una temperatura muy elevada donde se sobrepasaron todos nuestros mecanismos de compensación. Si nos enfrentamos a una persona que está viviendo una especie de golpe de calor, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Sabemos llevar la urgencia, pero acciones que son inmediatas. Por ejemplo, inmediatamente hidratarlo, ponerlo en un lugar frío. ¿Qué podemos hacer antes de que enfrente una situación, por ejemplo, ya sea en una clínica, en un hospital, en un consultorio, antes de que llegue a un médico? Hay que mantener la calma, intentar mantener la calma. Hay gente que no toma las mejores decisiones y es normal que no tomemos las mejores decisiones cuando estamos muy alterados. Por lo tanto, tratar de mantener la calma, ver que la escena sea segura. Que si estamos viendo un trabajador que está en algún tipo de faena, por ejemplo, y nosotros somos alguien externo que queremos ayudar, ver que no nos vaya a pasar nada a nosotros por ayudar a esta persona. Entonces, mantener la calma, ver que la escena sea segura. Y si es que vamos a intervenir, sacar de esta exposición directa al calor, al sol en este caso, retirar la ropa y aplicar compresas que estén húmedas, que estén frías, para poder empezar a disminuir la temperatura corporal. Hidratación abundante, como dices tú, y en el caso que empiece a haber algún síntoma, como por ejemplo, vómitos, nunca, nunca favorecer que estos vómitos sigan ocurriendo y siempre lateralizar a la persona para evitar un riesgo de aspiración de este contenido. Y obviamente, acudir inmediatamente al servicio de urgencia, activando los mecanismos de rescate y pidiendo auxilio y pidiendo ayuda. Yo decía al principio que hay personas que, en razón de su trabajo o de su actividad física, porque entrenan probablemente al aire libre, están obligados a exponerse varias horas al sol o al calor. En ese caso, ¿qué grado de hidratación deberíamos tener? Entiendo que por contextura física, por edad, en fin, podríamos tener distintos niveles de necesidad de agua, de líquido. Pero más o menos, ¿el promedio cuál es por día? Mira, en esta época tenemos que tener un mayor consumo de líquido. Ahora, como tú dices, si es una persona deportista, ellos ya tienen incorporado más o menos el consumo de líquido que deben tener y los distintos componentes y el valor energético de cada uno. Ahora, líquido sobre los dos litros de agua. Y eso es muy importante que hay que señalar, que sea agua. Si es que tomamos una bebida azucarada, el efecto del azúcar en nuestro organismo por un tema osmótico va a hacer que perdamos más diuresis, que tengamos más ganas de orinar. Por lo tanto, vamos a estar incorporando agua, pero vamos a estar, a su vez, perdiendo el agua. Por lo tanto, las bebidas azucaradas no se recomiendan para aumentar la hidratación. Por eso, en pacientes pediátricos, cuando hay un cuadro viral, una gastroenteritis, lo que se toma son estos preparados con sales, que van a tener los componentes exactos de glucosa, de sodio, de electrolitos, para poder recuperar lo que se está perdiendo y para que este líquido no se vaya por la diureza. Entonces, eso es importante. Y lo mismo pasa también con las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas, a pesar de lo que mucha gente puede pensar, no te sirven para hidratar. Porque también el efecto es contrario. Lo que inhiben va a ser una hormona, van a inhibir la antidiurética, y el efecto va a ser que vas a tener más ganas de ir al baño, por lo tanto, vas a estar eliminando líquido y te vas a estar deshidratando aún más. Aparte de todos los otros efectos que puede tener, como hipoglicemiante, que te va a bajar el azúcar, y todos los riesgos asociados que conocemos con el consumo de alcohol. Así que, sobre los dos litros, que sea de agua, evitar la bebida azucarada, y por ningún motivo hidratarse con bebidas alcohólicas, porque eso no va a salir. ¿Y sabe lo que pasa? Que hay una antigua costumbre, particularmente en los hombres, de que cuando tienen calor, dicen, ah, pues voy a tomar una cerveza helada. Y hay un primer error, usted lo decía. En los niños, por ejemplo, cuando tienen calor también alguien va a un kiosco y le compra una bebida helada. Entonces estamos cometiendo muchos errores, precisamente por ignorancia, ¿no? Así es, pero, y además hay muchas de las informaciones que uno puede encontrar también. Internet es muy bueno, porque tenemos acceso a información inmediata, pero también hay que saber dónde buscar esta información, porque podemos caer en estos errores. Lo mismo, si es que queremos tener un sueño reparador, lo ideal también es que la temperatura en nuestra pieza sea agradable, y uno de los consejos también, aparte de abrir las ventanas, es que tomemos una ducha, pero esta ducha tiene que ser con agua tibia, tampoco con agua fría. Lo mismo podemos hablar de qué pasa cuando uno de nuestros hijos está con fiebre, y está con una fiebre excesiva. Tú tienes que poner pañitos tibios, no paños fríos, como también tiendes a pensar. ¿Por qué? Porque si tú pones un paño tibio, o si te tomas, perdón, si pones un paño frío, o si te tomas una ducha helada, le va a estar diciendo a tu cerebro, hace frío. ¿Qué podemos hacer? Aumentemos más la temperatura. Por lo tanto, vas a tener un efecto contrario, porque el cerebro va a querer combatir este frío, ya sea de los paños fríos para la fiebre, o de la ducha, por lo tanto, es el efecto totalmente contrario. ¿Saben lo que estoy pensando? Cuando, por ejemplo, sobre todo, recientemente, ¿no? 8 de diciembre, peregrinación a lo vasque, imagínense la temperatura, la enorme cantidad de kilómetros que muchas personas enfrentan para llegar hasta el santuario. Ese es un ejemplo de muchos, ¿no? Y entonces ahí vemos, temperaturas altas, esfuerzo físico, exposición al sol, ¿qué decisiones debería tomar la gente que hace, por ejemplo, trekking, estoy pensando, en esta época, que decida subir un cerro, subir hacia la cordillera, que va, sabemos que va a pasar desde muy temprano en la mañana, va a atravesar varias horas de exposición muy directa al sol, y va a comenzar a elevarse la temperatura. Entonces, usted decía ahí, un consejo bien interesante, por lo menos 2 litros de agua al día, pero hay personas que no son conscientes de que cierto esfuerzo físico sobrepasa con mucho sus propias capacidades, y se sorprende a veces con estos episodios que son muy, muy complejos. Sí, y no solo eso, desviándonos un poquito del tema también, hay mucho deportista, o amateur, por así decirlo, que empieza una actividad física que no era una actividad física regular, por lo tanto, tu organismo, tu sistema cardiovascular, tu corazón, no estaban preparados para este esfuerzo, que es un esfuerzo nuevo, peregrinar, por ejemplo, o empezar a hacer una actividad en el verano, de subir el cerro después de que todo el año quizás estuvieron un poco más sedentarios, por lo tanto, yo creo que también una muy buena recomendación sería tener controles médicos al día, un electrocardiograma, una evaluación por su cardiólogo, si es que hay hipertensión arterial, tomarse los medicamentos también, si es que hay alguna patología crónica, pero antes de partir cualquier actividad, siempre tener un chequeo médico, una revisión general. Diciendo eso, claro, prepararse como, con actividad que sea primero regular, con llevar botellas de agua también, llevar siempre un celular con batería, nosotros acá en Urgencia Clínica de las Condes, nos ha pasado varias veces, que en esta época, recibimos activación solicitando helicóptero, para pacientes que están con algún problema médico, sea la ISAPRE que sea, acá no tiene absolutamente nada que decir, es un paciente con riesgo vital, hay que rescatarlo, FONASA o ISAPRE, y son personas que se perdieron en el cerro, que no tienen comunicación, que tienen comunicación quizás, un poco de batería en el celular para hacer ese llamado, pero no saben volver, por lo tanto, hay que salir preparado, preparado con un celular con batería, que tenga GPS, preparado con líquidos, para poder tomar, en el caso que esta actividad física se prolongue durante quizás más horas, bloqueador solar, la misma ropa que sea, si es que vas a estar caminando, una ropa que sea delgada, ojalá de colores claros también, gorro, lentes, por lo tanto, es una serie de preparación que hay que tener, y no llegar y salir al cerro inmediatamente, y pensar siempre, no siendo exagerado, sino ponerte en todas las situaciones, qué pasa si es que tengo una lesión, qué pasa si es que me pierdo, qué pasa si es que pierdo la comunicación. Estamos hablando del golpe de calor, y me gustaría preguntarle, por ejemplo, cuando ocurren estas situaciones tan complejas, ¿hay una especie de punto de no retorno? ¿Un momento en que el daño ya es irreversible? ¿Qué es lo primero que se hace cuando un paciente de este tipo llega, por ejemplo, a una urgencia? Sí, como en toda patología, siempre va a haber una evolución de cualquier enfermedad, por lo tanto, intervenir antes, vas a tener una mayor probabilidad de un egreso, o de un alta, sin ninguna secuela, y obviamente que no ocurra lamentablemente una muerte, así que siempre, en cualquier urgencia, los primeros minutos son vitales. ¿Qué se va a hacer? Primero se va a evaluar el paciente, lo que se hace según protocolo estandarizado, tú vas viendo vía aérea, vas viendo la circulación, vas a ver si es que hay algún otro traumatismo, por ejemplo, algún otro daño, vas a ver el grado de deshidratación, vas a corregir los electrolitos, las sales que perdiste por esa deshidratación, vas a ver cómo está la función renal, vas a activar quizás algún otro dispositivo, dependiendo del centro donde estés, por lo tanto, son muchas, muchas cosas que se van a hacer en una emergencia, y lo principal es que este setpoint, esta temperatura que ya se perdieron todos los mecanismos de regulación, empiece a bajar para que estos mecanismos de regulación vuelvan a activarse nuevamente, y vuelvas a tener tu misma funcionalidad de todos los órganos, y salvar obviamente la vida que es lo principal. Nos vamos a ir a la pausa junto al doctor Francisco Marino, pero al regreso vamos a hablar de los accidentes domésticos, en esta época son más habituales probablemente porque los niños y niñas están en la casa, aquí hay que poner especial atención porque muchos de ellos llegan precisamente a las urgencias, pausa y regresamos de inmediato, no se vayan. A ver familia, todos sabemos que este último tiempo han habido altos cambios, pero que han ayudado a unir mucho más a esta hermosa familia, partiendo por Pedro y la Javierita que nos sorprendieron con la llegada de Martín, y como en la vida no todo es fácil, mi nuera querida dejó su trabajo para cuidar a su mamá, así que por todos los cambios que tuvimos, y por los que vienen, ¡salud! Regístrate y actualiza tu registro social de hogares, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Somos las regiones, porque acompañamos el día a día, celebramos las tradiciones, siempre atentos a las principales necesidades, y pendientes del cumplimiento de todas las promesas. En Portavoz Noticias, somos las regiones, somos las regiones, somos las regiones, somos las regiones, A ver familia, todos sabemos que este último tiempo han habido hartos cambios, pero que han ayudado a unir mucho más a esta hermosa familia, partiendo por Pedro y la Javierita que nos sorprendieron con la llegada de Martín, y como en la vida no todo es fácil, mi nuera querida dejó su trabajo para cuidar a su mamá, así que por todos los cambios que tuvimos y por los que vienen, ¡Salud! Ya estamos de vuelta con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias, hoy nos acompaña el doctor Francisco Marino, jefe del servicio de urgencia de Clínica Las Condes, y le doy las gracias nuevamente por esta conversación tan interesante. Dejábamos al cierre del bloque anterior un tema abierto que me parece tremendamente relevante, en esta época en que los niños y niñas están en las casas, tenemos alto riesgo de algún accidente doméstico, me imagino que en su experiencia ha visto muchísimos, porque muchos de ellos llegan precisamente a urgencias, los papás andan un poco desesperados, algunos todavía trabajando, otros tratando de arreglar sus horarios para acompañarlos, pero no siempre pueden estar los ojos del papá y la mamá sobre los niños, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta dentro de la casa o el departamento? ¿Qué tipo de accidentes ocurren regularmente y llegan precisamente ahí a las urgencias? Primero uno cuando estudia medicina, después cuando estudia la beca de urgencia, aprende esas cosas en los libros, pero después cuando uno es papá, yo soy papá de Santino que tiene casi cuatro añitos, te das cuenta que una cosa es los libros y la otra cosa es la vida, y que es impresionante como los libros te lo dicen, pocos segundos, pocos minutos que tú dejaste de ver a tu hijo y no sabes cómo se teletransportó quizás a un sector cercano a una piscina o a otro lugar, a otra pieza donde hay otro riesgo, por lo tanto se ve lo que uno estudia y se ve la vida distinto. Respondiendo a la pregunta más específicamente, son muchos, muchos los accidentes que pueden ocurrir, efectivamente los niños están más en la casa y quizás son casas que no estaban habituadas a que los niños estén todo el día en la casa, por lo tanto es importante ponerse a la altura de nuestros hijos, quizás antes, es decir, arrodillarnos en la casa y ver y mirar, por ejemplo, en niños menores el acceso a los enchufes, verlo desde su perspectiva, ver cómo un pequeño de 80 centímetros, 90 centímetros ve el mundo, es distinto que nosotros a una altura mayor estemos viendo y puede que se nos olvide que quizás debajo del sillón había una pila de relojes de estas circulares que también llegan mucho a los servicios urgencias que se tragan estas pilas, puede haber algún otro juguete que puede tener un riesgo de aspiración, que también nos llega lamentablemente a los servicios de urgencia, puede haber, por ejemplo, algún tóxico quizás para limpiar el baño, que esté a su alcance, debajo de la cocina alguna botella con estos mismos tóxicos, tener mucho cuidado, nunca poner todos estos tóxicos como para destapar distintas cañerías en botellas de bebida, en botellas de jugo, porque eso, y así ocurre en los accidentes, todos los casos que hemos visto por ingesta de estos tóxicos que te queman todo el trayecto y toda la vida digestiva y es terrible el daño que provocan y las secuelas para toda la vida, era porque estaban almacenados, la soda cáustica, por ejemplo, que estaban almacenados en botellas de bebida o botellas de jugo, así que también eso hay que tener mucho cuidado, por lo tanto, desde el punto de vista de ese tipo de tóxicos y otros tóxicos también, como pueden ser los medicamentos. Todos los medicamentos que tomen cualquier integrante de la familia tienen que estar siempre lejos del alcance de nuestros hijos. Ahora, si ocurre cualquier ingesta de alguno de estos tóxicos, ya sea medicamento, ya sea productos de limpieza, lo mismo que hablamos también en el bloque anterior, nunca estimular el vómito. Si tú estimulas el vómito y dices que había ingerido un agente que era corrosivo, un agente que te podía quemar, por lo tanto, al devolver con el vómito vas a tener un nuevo daño y corres el riesgo también de que eso se aspire a todo el árbol pulmonar y que además vas a tener daño o una neumonía aspirativa o va a tener también irritación desde el punto de vista pulmonar. Así que nunca estimular los vómitos, siempre recoger el envase, tomar una foto para poder acudir al servicio de urgencia y para que nosotros también sepamos en la urgencia qué fue lo que se ingirió, cuánta es la cantidad que se ingirió, qué medicamento fue y poder dar un mejor manejo. Y otro tema también es que los papás puedan en sus casas llamar al CITUC. Es muy importante la labor que cumple el Centro de Información Toxicológica, el CITUC, ahí en internet pueden ver el número que yo lo tengo anotado siempre en el celular y es bueno que lo anoten en el celular porque uno también como médico, tienes una duda de algún componente, llamas al CITUC y te pueden entregar ahí mayor información. Por lo tanto, tenemos estos accidentes de ingesta de distintas sustancias y también tenemos otros accidentes como traumatismo, o sea, caídas, golpes en la cabeza también, que hay que tener mucho, mucho cuidado cuando nuestros hijos estén jugando. Signos de alarma, puedo mencionarles bien rápido de los golpes de cabeza también, que no empiecen a ocurrir, vómitos que sean explosivos, que no empiece a haber una cefalea, un dolor de cabeza muy importante, que el aumento de volumen no sea tan grande. Obviamente, si hay alguna convulsión o estos signos de alarma, consultar también a la urgencia. Entonces, son muchas, muchas las cosas que pueden pasar y es mejor estar precavido, mirar el mundo desde la altura de nuestros hijos para evitar cualquier riesgo. Y lo último, un tema que todos los años trato de mencionar en todos los medios de comunicación son el riesgo de las asfixias por inmersión. Carlos, es terrible tratar de reanimar a un niño y no poder reanimarlo. Pequeños de la edad de Santino, pequeños, como mi hijo, pequeños de mayor edad, 4, 5, 6 años, y que mueran. Y ahí los papás tienen que, por favor, tener mucho cuidado. Las piscinas siempre con rejas, siempre. No puede haber una piscina que no tenga rejas. Las clases de natación son recomendables desde más o menos los 4 años, pero eso no va a quitar que no exista una supervisión. Un adulto siempre tiene que estar pendiente de los niños cuando estén en la piscina y ojalá no más de un brazo de distancia. Entonces, esa es la que también quería recordar para que, por favor, no sigamos teniendo, por lo menos en nuestros centros, más de 5 accidentados todos los años con asfixias por inmersión en piscina. ¿Cuántas personas tienen la precaución de, por ejemplo, esos líquidos que ayudan a destapar cañerías? ¿Tenerlos en altura, por ejemplo, para que los niños no tengan acceso o no se puedan caer incluso cuando el niño mueve un mueble? ¿O tenerlos en un cuarto que esté cerrado? Yo creo que son pocas las personas que toman esas precauciones. ¿Y cuántos casos llegarán al año, por ejemplo, a la urgencia de la clínica Las Condes? Son pocas, yo creo, las personas porque además se ve feo. Yo creo que se ve estéticamente feo que uno coloque el envase del desinfectante o de distintos productos de limpieza como a la altura. Por lo tanto, uno tiende a esconderlos, pero el problema es que los estás escondiendo, pero estás cayendo en un riesgo tremendo para los niños. Y no solo hay que pensar en nuestro hijo, ya sea en la piscina o en los accidentes también como ingesta de estos tóxicos. En la casa vamos a recibir visitas en esta época de vacaciones siempre, ya sea un vecino o un familiar. Pueden venir con algún niño menor, por lo tanto también hay que cuidarlos a ellos. Mira, el número exacto es difícil dar. ¿Por qué? Porque también la pandemia alteró un poco todas las estadísticas. En la pandemia, todo el tiempo que se estuvo en un confinamiento estricto, ahí también hay estudios que empezaron a salir y que todavía se están publicando, en donde se mencionaba que aumentaron todos los accidentes de niños dentro de la casa, porque estaban prácticamente por meses todo el tiempo ahí en la casa. Por lo tanto, fue un fenómeno que efectivamente se vio. Por lo tanto, es difícil un número, pero es muy variable, pero son muchos y tienden a aumentar en esta época. Y como te decía, en cuanto a las fixas por inmersión, son en promedio 5 o 6 niños que todos los años tenemos que activar a rescate para poder salvarles la vida. Y lamentablemente, un número también importante, no se les puede salvar la vida o quedan con consecuencias y consecuelas neurológicas terribles para todo el resto de la vida. Como bien dice, a veces un pequeño descuido, pocos segundos. Estamos pensando, la mayoría de las personas piensa probablemente en una piscina, verdad que es una estructura ya más formal, digamos, con una reja, pero también hay piscinas plásticas y a veces en 30, 40 centímetros puede ocurrir una tremenda desgracia. Y qué tan importante, por lo tanto, es que todos, ojalá los papás, las mamás, las personas mayores supieran primeros auxilios, por ejemplo. Porque la pregunta obvia es, ¿qué hacemos en estos casos? Porque usted decía, cuando se ingiere una sustancia tóxica, que va de alguna manera quemando toda la vía aérea, por ejemplo. Entonces uno dice, lo lógico, dirán muchos, será vomitar. Y usted decía, no, porque vuelve a generar daño en la salida. Entonces muchos dirán, ¿y qué se hace en un caso como ese? ¿Se hace que el niño o niña ingiera agua? ¿Qué se hace? ¿O qué se hace en el caso, por ejemplo, de un niño que uno ve caído en una piscina? Yo creo que bien pocas personas tienen la capacidad de reaccionar. La altura, la profundidad o la cantidad de agua, la verdad es que, como tú dices, pueden ser pequeños volúmenes de agua que pueden iniciar toda esta pérdida de reflejo y todos los mecanismos que involucran una asfixia por inmersión. Por lo tanto, no confiarse que sean solamente piscinas chicas. Pasa mucho accidente también cuando están bañando a guaguitas recién nacidas y otro hijo está llorando en la pieza, se deja por algunos minutos en esta bañera y también ahí ocurren estos accidentes. Así que, efectivamente, el volumen de agua, aunque sean volúmenes menores, hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Qué hacer en estos casos? Como te decía, mantener la calma para tomar decisiones que sean lo más correcta posible y ojalá todo el mundo estuviese entrenado, ojalá sea parte de educación física, parte de algún ramo en el colegio. Primeros auxilios, tanto para los apoderados, y así nosotros lo hemos hecho apoyando a Seguro CLC acá con charlas gratuitas para los colegios y de reanimación y también para fundación han sido muy, muy positivas. Así que, conceptos básicos en el caso de una asfixia por inmersión. Primero, insuflaciones, o sea, entregar aire de rescate, que pueden ser tres, cinco insuflaciones de rescate, y después comienzas con las compresiones torácicas. En la región intermamilar colocas los puños, así, y sin flexionar los brazos haces todo un movimiento hacia adelante para comprimir, ojalá, un tercio de todo el diámetro, pero la idea es comprimir un tercio al menos. No importa si se fractura una costilla, porque acá tú lo que estás intentando es salvar la vida, por lo tanto, otra cosa van a ser problemas menores que van a tener solución. Así que, insuflaciones de rescate, 30 compresiones si es que estamos solos, y luego dos insuflaciones. Y así vas con el ciclo de 30 compresiones, dos insuflaciones. Mientras activaste los sistemas de rescate, y créeme, Scarlett, con eso puedes salvar una vida. Puede que no hagas tan bien la reanimación, pero ya con ese poquito de oxígeno, o ya con ese masaje, esas compresiones torácicas, lograste que el corazón, como les mencionaba, que es esta bomba, hiciera fluir un poco más la sangre, hubiese entregado, o entregar un poquito más de perfusión a nivel cerebral, y puede estar salvando la vida, y puede estar haciendo que ese niño, o que esa persona mayor, tenga quizás menos secuelas, o ninguna secuela. Así que es muy importante intentar hacer una reanimación, y ojalá, educarnos en esto, y como te decía, ojalá en los colegios, en todos lados, podamos enseñar de reanimación. Qué importante sería un cambio cultural, probablemente, de educación, puntualmente en los colegios. Que, por ejemplo, viésemos equipos cercanos al ámbito de la medicina, podría ser un TENS, podría ser una enfermera, enfermero, podría ser un médico en los colegios. Siempre, en algunos colegios hay, por ejemplo, enfermeras, ¿verdad? O enfermeros a cargo. Que pudiesen acercarse, de pronto en una sala de clases, y contar esto, de pronto a los papás también. Podríamos, yo ni siquiera creo que podamos dimensionar cuántas vidas podríamos salvar si manejáramos esto. Porque nos vamos a encontrar con esto, no solo en una piscina, podría ocurrir en la playa, por ejemplo, podría ocurrir en la ribera de un río, podría ocurrir en un cerro, en la cordillera, en cualquier lugar. Mire cómo cambiarían las cosas, si todos tuviéramos conceptos básicos. El colegio es una comunidad, por lo tanto, vivir en comunidad es ayudarnos entre todos nosotros, y hacer talleres que estén todos capacitados, apoderados, profesores, yo creo que sería muy positivo de integrar, por ejemplo, en la malla curricular de educación física. Y el otro punto también, cuando te hablaba de la escena segura, efectivamente, y así se ven noticias que ustedes mismos, me imagino, han dado, muchas veces se intenta salvar una vida saltando por la ribera de un río, o entrando a un océano, al mar, y finalmente quien fallece es quien trató de hacer el rescate. Por lo tanto, siempre que sea por personal entrenado, cuando las condiciones sean las adecuadas, porque la marejada puede que haya sido la causante de esta tragedia, y también le va a afectar a las siguientes personas. Así que siempre que todo sea por gente entrenada. Los tips son muy interesantes, y hay cosas que se nos van a quedar grabadas, y que probablemente nos van a ayudar en muchas situaciones, así que le mandamos un abrazo grande. Su trabajo ha sido bien complejo en los últimos años, urgencia, ni qué decir lo que ha pasado con el COVID-19. Antes de despedir, me gustaría saber, en esta época ya no tenemos el nivel de urgencia que tuvimos alguna vez, ¿podemos respirar un poquito más tranquilos? ¿Qué es lo que está habiendo ahí en urgencia? Se ha atendido a normalizar un poquito la curva en cuanto a la circulación, con respecto a virus que estuvieron totalmente ausentes cuando el predominante era el COVID. Efectivamente, la demanda asistencial también en esta época tiende a bajar un poquito, pero eso hace que podamos retomar energía, estar nuevamente capacitándonos, entrenándonos, haciendo simulaciones, para poder estar preparados para cuando nos necesiten. La urgencia está 24-7, y estamos viviendo una mejor realidad, pero no hay que confiarse, estamos viviendo esta mejor realidad gracias a las vacunas, gracias a la responsabilidad también que tuvimos todos en vacunarnos, que tuvieron también todas las autoridades de todos los sectores en promover esta vacunación, gracias a quienes inventaron este tremendo avance con estas vacunas específicas contra el COVID, por lo tanto no nos tenemos que dejar estar, el COVID llegó para acompañarnos siempre, por lo tanto la vacunación tiene que continuar en todas las poblaciones de riesgo, y tenemos que siempre seguir lo que las distintas autoridades nos vayan recomendando y sugiriendo, porque siempre va a ser por un bien común superior, así que en ese sentido estamos más tranquilos, esperamos seguir así, pero siempre estamos disponibles ante cualquier urgencia, y también agradeciendo este contacto con ustedes, para mí las regiones son fundamentales, yo soy de Iquique, estudié en un colegio en Iquique, después estudié acá en Santiago, mi familia de Iquique, mi mamá también, la familia Concepción, así que un tremendo abrazo a todos ustedes y muchas gracias. Ah, entonces un saludo especial, podría mandar a la región de Tarapacá, que están ahí en época de verano, celebrando en las playas, ahí en Cabancha. Así es, Cabancha, Playa Grá, y hay un saludo a todos y que se cuidan mucho también, porque son playas que no son aptas por el baño, por ejemplo, Playa Grá. Perfecto. Doctor Marino, un millón de gracias, de verdad, gracias de todo corazón por todos estos consejos, que tengan un buen verano y un feliz 2024, que le vaya muy muy bien. Gracias, realmente a ustedes y aquí estamos disponibles cuando nos necesitan. Muchas gracias. Muchísimas gracias y gracias a ustedes también por acompañarnos en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias. Portavoz Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!